¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, les habla Miguel Torres de Noticiero Contable. El día de hoy quiero compartirte una pequeña información sobre el tema de comprobantes de pago electrónicos. Dado que el día de mañana, sábado 24, tengo un taller de comprobantes electrónicos, entonces quería justamente un poco actualizar el temario del curso. Y encontré un, ¿qué puede ser? un dato muy importante que quiero compartir contigo el día de hoy. Yo como siempre digo en el taller que normalmente realizo de comprobantes electrónicos, si bien es cierto, casi la mayoría de personas viene por la obligación que tiene de emitir, pero también es importante no descuidar la contraparte, el antónimo como digo yo. Así como uno va a emitir, también va a recibir comprobantes electrónicos. Y desde mi punto de vista, para mí la parte más importante es la recepción más que la emisión. ¿Por qué es más importante la recepción? Porque recuerda que el área contable de lo que recibe o de lo que filtra de todas las áreas de una empresa, normalmente va a liquidar los impuestos mensuales o va a ser su DJ anual para el impuesto a la renta. Por eso es importante que cuando nosotros anotemos comprobantes de pago electrónicos en nuestro registro de compras, tengamos la seguridad de que estos comprobantes cumplen los requisitos que la norma establece, que sean comprobantes que estén aceptados, que sean dados de alta, para que puedas utilizar el crédito fiscal. No sería nada prudente estar registrando comprobantes de pago electrónicos en nuestro registro de compras sin al menos hacer la verificación si está activo, fue enviado a la ZUNATI, es el CDR, no tengo el CDR. Entonces, para poder estar tranquilos en esa tarea de estar verificando los comprobantes electrónicos que recibimos, en la clave SOL, chicos, en la clave SOL, cuando ustedes ingresan a su clave SOL, si ustedes se van a la opción de comprobantes, y acá por la parte de abajito hay una opción que dice consulta de validez de comprobantes de pago, y acá hay una opción que dice consulta integrada. Acá en clave SOL tenemos una verificación individual. Claro que esto no es muy recomendable, porque normalmente en una empresa, en tu registro de compras, tú puedes tener 100, 200, 300 operaciones. Entonces, estar haciendo uno por uno, no. Acá, la parte más interesante es la consulta masiva. Quiere decir que tú vas a juntar un TXT con los comprobantes que vas a verificar, y el aplicativo, o sea, la página de ZUNAT te dará una respuesta. Entonces, para hacer un pequeño ejemplo y veas cómo funciona esta opción, necesitamos pues una macros para que nos pueda generar estos archivos planos. Yo he que preparar un pequeño aplicativo. Es muy simple, simplemente acá en la pantalla de inicio colocas los datos de la empresa. En este caso voy a hacer un ejemplo, voy a validar mis comprobantes de febrero, pero de un proveedor en sí. Claro, puedes validar de varios proveedores, ¿no? Acá estoy haciendo un ejemplo tan solo de un proveedor de todos los comprobantes que me dio del mes de enero y del mes de febrero. En este ejemplo solamente lo estoy haciendo con 5 ítems. Entiendo que lo puedes hacer quizás de 50 en 50, 80 en 80, no tendría ningún problema. Entonces simplemente lo que hago acá, bueno, la información es simple, simplemente es RUC del emisor, tipo, bueno, van a ser facturas, la serie, el número, la fecha contable o la fecha del comprobante, por decirlo así, y el importe total. Acá sí hay que tener cuidado que el importe tiene que ser exacto, ¿no? Como el comprobante o como en todo caso es prohibido en tu registro de compras. Entonces simplemente acá genero el TXT. Lo que me hace este aplicativo es generar un archivo plano, que es este. Prácticamente es un archivo plano muy simple, tan solo con 1, 2, 3, 4, 5, con 6 columnas. Es súper simple. Y lo que voy a hacer es adjuntar ese TXT en esta opción. Entonces pongo seleccionar. Me voy acá, acá estoy en el escritorio. Selecciono ese archivo. Ahí está. Le pongo generar reporte. Y acá justamente el aplicativo lo que hace es leer mis 6 comprobantes. Ahí está. Acá hay uno que aparentemente parece que hay un error. Y lo que voy a hacer es descargar el reporte. Puedes ver el reporte individualmente. Mira acá dice que es aceptado, aceptado, aceptado. Hasta ahí está chingón, ¿no? Pero claro, no vas a estar viendo. Ponte que sea una fila de 100, pues, ¿no? Entonces acá tú pones descargar el reporte, ¿no? Entonces lo descargamos. Ahora el reporte también se descarga en TXT. Entonces acá vamos y acá está nuestro reporte. Abrimos el reporte. Y lo que te dice acá es que por cada comprobante, te menciona, ¿no? Si ha sido aceptado, está activo. Dice el reporte del comprobante no corresponde al número de... Mira acá nos sale el comprobante, no corresponde. El monto del importe total de ingresos no coincide con el registro en la ZUNAD. Ah, este es interesante este error. El receptor del comprobante de pago no corresponde al último. Entonces es una opción muy interesante porque nos da las respuestas de la verificación de nuestros comprobantes. Algo que mencionar es que todavía lo estoy probando. Me ha gustado mucho. Todo el día de hoy lo voy a probar. Y lo más que tú lo vas a ver esto en el boletín de hoy, que creo que lo compartiré a las 10 de la mañana. Quizás a las 11. A las 11 tú debes estar ya viendo este boletín donde te voy a poner algunos comentarios sobre esta opción de clavesol, ¿no? Que me parece muy interesante. Y nada chicos, eso fue el presente video. Si no conocías esta opción, pues ya la conoces. Te recomiendo que si tú tienes un área de sistema, pues la implementes. Yo estoy seguro que tu programador lo va a hacer esto en 20 minutos. No creo que se demore mucho. Para los que vienen a mi taller del día de mañana, ustedes saben que este aplicativo lo van a tener totalmente gratis. Y todavía no lo voy a compartir en el blog porque tengo que darle prioridad a mi salud. Y algo muy importante, a todos los chicos que hayan venido a mi taller de comprobantes, ojo, solo de comprobantes, que son más o menos, creo que ya estamos en el grupo 33. O sea, son más de muchas personas. Ustedes ya saben cuál es el canal por el cual ustedes me pueden hacer consultas post-taller. A todos los que vienen al taller ya saben cuál es el canal. Simplemente me mandan, bueno, ya debo decirlo en un WhatsApp, ustedes ya tienen mi número personal. Y me dicen, oye Miguel, pásame el aplicativo. Y yo totalmente, gratuitamente te voy a pasar el aplicativo. No lo voy a compartir todavía en el blog porque digo que hay que darle prioridad a mis alumnos y exalumnos. Solo del taller de comprobantes electrónicos. Y claramente que yo voy a saber porque ustedes ya saben que yo llevo un control de eso. Bueno chicos, eso fue todo, cuídense mucho, buen fin de semana, hoy estamos viernes. Y nada, diviértanse, como siempre digo, ¿no? Lo más importante en esta vida es divertirse, porque si no te diviertes vas a estar amargado y pues tienes una vida muy horrible. Cuídense chicos, hasta luego.